¡Suscríbete al canal! 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 Majo Goldín. Sus obras se han presentado en festivales y funciones tanto en Argentina como en Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España y Japón. Recibió el apoyo de Prodanza, el Fondo Nacional de las Artes y el Fondo Metropolitano de las Artes. Ha sido docente en la Universidad Nacional de San Martín, en la Universidad Nacional de La Plata y lo es en la Universidad Nacional del Arte, donde también dirigió al Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, GEAM, como directora invitada en varias oportunidades. Participó como protagonista en el mediometraje Todo se Calma, de Virginia Star, de Virginia Scaros, como bailarina y coreógrafa en el largometraje Cadáver Exquisito, de Lucía Basang. Participó en varias publicaciones, en la revista Segunda, DSO, Notaciones Avisales, entre otras. Actualmente es parte del diplomado en línea bio-poético. Indaga en su trabajo teórico El Encuentro del Butón y Las Filosofías de la Inmanencia Occidentales. Su obra Habla Cassandra es parte del catálogo de danza con las 10 obras más relevantes de los últimos 10 años. Wow. Bien. Digamos, esa es la forma que ha asumido el recorrido quizás, una forma de nombrarnos a veces incómoda, pero... A mí me gustaría preguntarte, para empezar, digamos, cómo fue tu primer contacto con la danza butó, que entendemos que fue en Francia, y cómo fue tus primeros movimientos del butó acá en la Argentina, cuándo también. La verdad es que tuve un... El primer contacto que tuve con el butó no fue en Francia, o sea, lo que yo entiendo como un contacto o algo que me impactó, fue en una clase en el taller, en la Escuela Taller de Margarita Bali, que había una clase de historia de la danza, ¿no te conté eso? No. Porque a mí eso me resultó muy interesante. Había venido casuón, yo no lo pude ver, no tenía plata, pero mis amigas, con las que hacía expresión corporal y danza contemporánea, y teníamos una compañía, fueron y habían alucinado, o sea, algo había escuchado. Pero vi un video, que después con los años supe quiénes eran, de hecho eran Akashimaro y Komurobushi, uno de mis maestros. ¡Guau! Pero en ese momento veo a dos hombres acercándose, con una ropa japonesa muy cargada, ¿no? Como de fantasmas, cosas que después fui aprendiendo, pero una ropa muy tradicional, se iban acercando sacando la lengua, con una música occidental, y me pareció muy gracioso. Y cuando se tocaban las lenguas, se abrazaban y empezaban a bailar un vals, y era tan absurdo, tan filosófico para mí, no sé, tan como de un nivel de un toque existencial muy sutil. Cómico también, ¿no? Eso de la comicidad, que dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, ahí me pasó, dije, esto me interesa, esta mezcla de filosofía y humor en la danza me resultaron muy claves. O sea, algo, digo, porque no me parece menor para mí que haya sido así, porque, viste, es cuando percibís el primer, el momento en que sentiste el gustito, y dices, esto, quiero esto. Y después cuando llegué a Francia me costó llegar a mi maestra, fue difícil, no es que llegué y enseguida sabía dónde se hacía butos. Lo encontré dentro de una clase de capoeira, un chico me dijo, pero vos tenés que hacer butos, o sea, fue así, esa también es como una anécdota muy linda. Estamos haciendo como un tigre, me dice, pero vos parecés un tigre, vos deberías hacer butos, lo que estoy buscando. Y hacía ya seis meses creo que estaba en Francia. Y lo que percibí de la clase, creo que había llegado tarde, como buena argenta, un desastre, ¿no? Después fui aprendiendo y me hice puntual. Pero ese día no me animé a entrar a la clase, la espié, otra vez, y fue como espiando que descubrí algo todo al comienzo. Pero me pasó lo mismo cuando dos días más tarde hice la clase, que fue porque la escuché, ¿no? La espiaba primero, la espié por un vidrio, y después dos días más tarde fui a la clase. Y en las dos, lo que percibí que la expresión corporal y la danza contemporánea me estaban agotando como algo muy separado. A mí me gustaba bailar desde la expresión corporal en cuanto que me permitía desarrollar un lenguaje propio, así se trabajaba en la escuela de Lola Brickman, ¿no? Como muy claramente desarrollar un lenguaje propio. Pero después técnicamente me quedaba muy renga, tenía que hacer, o sea, hacía danza clásica, hacía danza contemporánea, y parecía que la técnica en ese momento estaba muy escindida de un campo más expresivo. Así lo percibía yo, todo esto desde hace mucho tiempo y todo esto cambió mucho, muchísimo, por suerte. Y cuando vi e hice la clase con Sumako, encontré ese lugar. Era tremendamente físico, todo era con, bueno, con transformaciones, que eso resultó ser el butó, una danza de transformaciones absolutamente físicas, no era vamos a imaginar, y el cuerpo es una baba que imagina, sino que era todo en cuclillas, saltando, creando máscaras, no sé, todo era muy potente. Me acuerdo que tuvimos que hacer un, tal vez vos lo hiciste, una, encima era muy teatral, o sea, las primeras clases que tomé fueron de un hombre que está quejándose de sí mismo en el medio de una plaza, como un hombre que está preso y habla de su suerte con mucha lástima, hasta que como de un modo bastante oriental empieza, termina dejando de tenerse lástima, o sea, como soltando toda pena, pero primero está en una situación muy cómica de mucha demanda de que le presten atención. Era toda una transformación y también habíamos hecho algo en relación a los peces. y dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo mío, o sea, muy poético, tremendamente poético y tremendamente físico a la vez, ¿no? Ese fue el primer encuentro. Así mi memoria lo recuerda, en todo caso. Ya es que estuve como haciendo una, después falta lo de la Argentina, pero estuve como haciendo un recopilado de las frases del Top Ten, algo así, y hay una que me encantaba, que me viene ahora, que creo que fue en una clase tuya, que decías que el butó es más real que la realidad. Sí. Lo siento como, ¿no? Esas cosas que interpelan en... Ya vamos a ir a ir a... Y eso decía mi maestra, eso que el butó es más real que la realidad decía Sumaco, porque la verdad que tuve una gran maestra, y que también era filósofa, y decía eso, ¿no? Que el butó era más real que la realidad. Y la segunda pregunta era... Era en Argentina, ¿cómo fue cuando vos llegaste con ese, no sé, background? No sé cómo nombrarlo y me gustaría que eso le venga de la conversación, pero ¿cómo fue cuando viniste acá? Sí, cuando fue, fue bastante natural para mí. Yo antes del butó había dado, no sé si 15 o tal vez 18, o sea, en Francia también di clases de expresión corporal, pero se iban butoqueando cada vez más. De hecho, algún francés, un director de teatro que tomaba clases, me acuerdo que me decía, esto que vos haces no es la clásica expresión corporal, o sea, acá hay otra cosa. Entonces para mí fue muy natural, me gusta mucho la docencia, o sea, fue como llegar y empezar a dar clases porque es lo que me fascina hacer, o sea, de hecho empecé a dar clases con algunos alumnos que habían sido alumnos míos de expresión corporal, fue hermoso, o sea, pero muchos alumnes, habían sido antes alumnes míos por bastante tiempo de expresión corporal. Después de seis años volví y siguieron tomando clases conmigo, pero ahora era de danza butó. Así que para mí fue como, no lo sentí como algo muy especial, me resultó muy natural, de hecho un poco la decisión de volver a Argentina también tenía que ver con que me daba ganas de traer a Argentina ese material que yo había encontrado, como que me parecía que en Argentina no había mucho de eso, o no tenía idea si había o no había, pero en todo caso para mí era hermoso brindarlo acá, me parecía que era, que estaba buenísimo traerlo para acá. Así que fue bastante natural. ¿En cuanto a la docencia y en cuanto a la apuesta? Sí, y de a poco creo que el primer año no hice espectáculos, llegué a mitad de año me acuerdo, llegué más cerca de junio, no me acuerdo muy bien ya, pero llegué en el 97 a mitad de año, lo que sí hicimos fue un videodanza, porque Vera Kugel, una de mis alumnas históricas, porque era alumna de expresión corporal, y después empezó a hacer butó, ella filma, y entonces como la primera producción creo que hice en realidad o hicimos, fue una producción de videodanza que fue muy linda, no fue bien, de hecho lo gracioso es que junté gente que no hacía butó, porque hay dos chicos, sobre todo el tema varones, que no había tantos, llamé a un actor, y a un compañero de Sassen, que en ese momento yo hacía Sassen, así que eran como los hermanos monjes, y los llamé para hacer un video, hicimos un video en el campo, pero claro, eran alumnas mías, era todo muy incipiente, dos, tres alumnas, y gente que llamé que me parecía que podía trabajar muy bien desde ese concepto, desde esa concepción. ¿Y de qué año estamos hablando ahí? Creo, la verdad que son muchos años, pero no entiendo bien, tendría que buscar, ni sé dónde buscar, pero supongo que es en el 97, pero tal vez es en el 98, ya no me acuerdo bien, puede ser que sea un año más tarde, o sea que yo no produje el primer año, y me suena más lógico, pero ponele que sea eso, fines, lo que sería fines de los 90, claramente, fines de los 90, vamos a decir, sí, sí, si no fue en el 97, porque me suena más que fue, sí, no sé, si 97 o 98. Sí, como un aproximado, está bueno, fines de los 90, es todo un momento, en el mundo, y aquí particularmente, ¿no? Como para atraer este lenguaje. Bueno, algo vos ya me respondiste, de otra cosa que nos gustaría que nos compartas, nos gustaría que nos compartas, que es, ¿qué es el butó? Para vos. Pues, esa es la pregunta, a mí naturalmente, me sale decir, así, súper básico, que es una danza de las transformaciones. ¿Sabés qué trae algo? Es raro el tema del butó, la, ¿por qué estoy dudando? O me quedo pensando. Sí, algo muy fuerte, creo que se está sintiendo muy fuerte en estos últimos años, me voy a ir un poquito, ¿no? Pero, y también por conversaciones con, con, sobre todo con Makiko Tominaga, ¿no? O sea, con butokas japonesas, con, también con Yumiko Yoshoka, pero tiendo, tengo mucha empatía, existencial, filosófica, con Makiko, ¿no? Y somos muy amigas. Y aparecen como conversaciones, sobre el devenir del butó también, es raro, ¿viste? Porque uno dice, bueno, danza expresionista, es en Europa, que medio somos todos, de acá, tenemos mucho anclaje con, con la cultura occidental, por una cuestión inmigratoria, colonizadora, o sea, históricamente hay un lazo, evidente, inescindible, ya lo sabemos, tanto por el lado histórico, como por la colonización, ¿no? La cultura. Lo que viene de Oriente, siempre tiene un lado más extrañado, no hay un lazo histórico-cultural, evidentemente, tan poderoso, de ningún modo, e incluso, realmente, cuando a veces decimos, con ellas, ¿no? como que los cerebros, o co, decían, no sé, pero como, yo a veces lo digo, realmente es un cerebro al revés, o sea, son formas de concepciones muy distintas, entonces, traerlo a América Latina, ponele, por ejemplo, ¿no? y además, siendo fiel al butó, que como Hichikata, el creador, decía, Tohoku puede estar en cualquier lugar del mundo, Tohoku es donde él nació, lo que estaba diciendo es que el butó puede ser de cualquier lugar, es una danza, podés ponerle definiciones al butó, pero si hay algo, para mí, fantástico del butó, es que tiene una potencia anarquista muy grande, una potencia de lo indefinible muy grande, entonces, eso hizo que también se fuera hibridando mucho, y tomando cualidades, que yo ya no sé cuán cerca están, por ejemplo, de un butó original, y en algún punto no deberían estarlo, porque yo no soy japonesa, entonces, querer ser japonesa, o querer, hacer un butó original, habría algo que estaría traicionando al butó mismo, me parece, que está pidiendo un autoconocimiento, y un autoconocimiento desde tus sombras, desde lo desconocido, ahí te estoy trayendo ciertas definiciones, pero que evidentemente, si tiene que ver con una búsqueda genuina, nunca va a poder ser, me hago la japonesa. Entonces, por un lado, sí, sí, es una danza de, creo, de mucho autoconocimiento, está buscando, la palabra que terminó siendo la ganadora, la frase de lo que Hichikata buscaba, que fue Ancoco Uto, que un poco lo ayudó el fotógrafo, Heiko Osoe, no sé cómo terminó tomando ese nombre, porque Hichikata le fue poniendo varios nombres, que quiere decir algo así, también en lo relativo de una traducción, Danza de las Tinieblas, tiene que ver con esta búsqueda de un encuentro con lo desconocido del cuerpo que habitamos. En principio yo abrazo mucho eso, me parece una forma maravillosa de poder hacerse preguntas, a mí esa es la definición que la inventé yo, que más por ahora me resulta, será también mi amor a la filosofía, pero ese amor a la filosofía es un amor muy compartido por muchos de mis maestros, me doy cuenta, y maestras. Hay relaciones muy potentes con el vacío, tal vez evidentemente hay concepciones que son profundamente orientales, pero son profundamente universales también, no es tan poco oriente, tal vez lo pudo ver mejor, yo a veces digo, es el regalo, como Occidente tiene regalos, como Abiyayala tiene sus regalos, que ya no los van a estar haciendo en estos tiempos, me parece a mí, Oriente tiene estos regalos como todo es uno, uno es todo, la multiplicidad en la unidad, la unidad en la multiplicidad, y el tejido, en esta concepción del vacío, la indisoluble relación de los cuerpos con el entorno, cosas que la física cuántica, que la ciencia está ahora diciendo, de un modo que se supone que es más legal, legítimo, pero en el butó todo eso está, está hace mucho tiempo, bueno, en Oriente hace muchísimo, y bueno, en el butó lo bailamos, bailamos todo eso, ese cuerpo que encarna y es encarnado, y en una multiplicidad que te libera mucho de la neurosis egoica, todo eso me parece que es el butó. Yo quería preguntarte por el cuerpo al butó, que siento que lo estabas trayendo, porque siento que tal vez algo, o sea, hay como una base de supuesto en el orden de las preguntas que te haga, que tienen que ver con haber encarnado la experiencia, porque te iba a preguntar por el cuerpo del butó, que siento que ya lo estuviste nombrando, no te iba a preguntar porque no sabía cómo ni cuándo, pero algo de esto de lo anarquista y lo libertario que tiene, para mí, la práctica. Pero quizás una palabra o algo, vamos a empezar a hablar un poquito o profundizar sobre el cuerpo del butó, tenga que ver con esto, que hay una interpelación profunda al ser cuando se baila. Realmente a veces resulta, por lo menos en experiencias, en mi trabajo con vos, muy difícil evadirse de ese viaje. Evadirse en el sentido de, evadirse de esa pregunta por el ser, de esa honestidad, de ese lugar donde la carne necesita involucrarse sin mucha mediación, en esa escucha ligada al vacío, ligada al abismo, a la entrega, etcétera. Y hay una palabra, porque nuestros cuerpos son occidentales, por tradición, por optimizar, que nuestros cuerpos tienen una materia, una plástica, a la que de alguna manera se resiste a entrar en esos lugares que abisman, que nos llenan de preguntas, que nos interpelan en la existencia. Entonces hay una palabra que es la desdomesticación del cuerpo. Poner el cuerpo a la danza es poner la existencia al servicio de la danza, o la danza al servicio de la existencia, o ambas, y tiene algo que ver con la desdomesticación. No sé si podés entrar un poquito ahí que me gustó como concepto a partir de todo el mundo. Sí. Aparte está buenísimo esto que vos traés, porque también viene a no contradecir, sino a agregar algo opuesto a lo que dije antes, y eso a mí me encanta cuando, viste, porque si no se empieza a tornar todo como absolutos o de una sola dirección. Yo te hablé mucho de oriente, o estoy como muy consciente de que el butó nació en una cultura muy diferente. Pero después, como siempre, hay muchos peros. Por un lado es danza y son cuestiones completamente universales, ¿no? Y esto ya Hichikata lo sostenía antes que cualquier otro que se puso a decir el butó es solo japonés. Bueno, el primero que dijo no es solo japonés fue Hichikata. Es arte, así que es para todas y todes. Y el cuerpo y la existencia de todas y todes. Acá estamos, está clarísimo, más que nunca ahora, ¿no? Que estamos, todos compartimos la vida y la muerte. No se salva nadie de esa. y también, y creo que eso es lo que para mí es espectacular del butó, ¿no? O sea, me encanta, me encanta, complementó mucho mi búsqueda. Yo a veces digo, es el feto de Oriente y Occidente. Es que, esto que dice Hichikata de desdomesticación, fue él el que hablaba de la desdomesticación. No hablaba solo de su cultura, o sea, Hichikata ya es un hijo de la, de la bomba, ¿no? O sea, es un hijo de la, invasión norteamericana en Japón. El butó es muy, abreva mucho de esa experiencia. No es condicional, no es la única condición, pero no, pero es parte de ciertas condiciones históricas evidentes que son, por un lado, la cultura europea que entra, y también, por otro lado, la cultura masificadora norteamericana que entra, que intenta arrasar con la cultura japonesa. entonces, cuando Hichikata propone la desdomesticación, está, a mí me resuena a una rebeldía para lo que es la cultura japonesa, estoy pensándolo ahora, esto no lo había pensado, pero Hichikata fue muy rebelde y contradictorio, hermosamente contradictorio, porque de hecho el origen de la palabra butó es bulló, y bulló tiene que ver con las danzas más tradicionales, antiguas, él hizo uno, era muy inteligente, entonces hizo unas, hay unas asociaciones donde hay una valoración por lo ancestral, pero no hay un apego a las tradiciones como una obligación, o hay preguntas sobre qué es lo que pasó, como lo decía tan hermoso como Urobushi, ¿qué tengo que ver yo con mi cultura ahora? Y era un poco, ponía el ejemplo de la obra de John Cage, 4 minutos 16 segundos, no sé, que no hay nada, no había acceso a un sonido, bueno, él es una metáfora ahí, ¿no? Pero, no sé, a mí me conmovió mucho cuando Co hablaba de eso, ¿no? De un poco la consternación de qué tengo que ver yo con esto. Entonces, Hichikata llevó esta pregunta hasta el extremo, ¿no? Realmente, al extremo, porque cuando estamos encarnando, digo, no, no hay manera de salir, ¿no? Es hasta el hueso. ¿Cómo llevar hasta el hueso la posibilidad de ir desarmando todas las estructuras socioculturales que nos forman y nos nos deforman? Esto es una condición como primera del buto, está buenísimo que hayas traído esto porque es un poco una de las bases, ¿no? De la búsqueda. Y en ese sentido para mí fue, también, fue clave, esto que vos estás trayendo fue clave en mi experiencia, ¿no? Siempre estoy hablando de mí. En relación a la búsqueda que yo tenía con la expresión corporal, percibí a veces una especie de regodeo conmigo, con quien creía que soy, como que me estaba repitiendo en mi propia creatividad, pero también en un cierto acostumbramiento que creo que el buto por esta cualidad de transformación que tiene y del pedido muy técnico, ¿no? O sea, es como es una, también es parte de la condición de empezar a bailar, el vaciarse, el soltar, el volverse un poco idiota, ¿no? El realmente colgar del cosmos, el llegar a un cuerpo vacío, que no es sencillo, es parte de un entrenamiento, ¿no? No es nada sencillo, pero es lo que entrenamos. Pero me daba cuenta que eso me estaba realmente permitiendo salirme de rea, de esto de quién creo que soy, lo que sé hacer, y cierto lugar confortable en todo eso. Nada de esto es únicamente del buto, por eso digo, creo que todo esto está ya en muchísima en la danza contemporánea, digo, como no, no creo que ya sea una condición para nada única del buto, pero bueno, yo encontré ese lugar y es un lugar que busca especialmente eso también, ¿no? Hay un gran llamado a esto que vos apelás la desdomesticación, por ejemplo, como condición técnica, me gusta decirlo a mí, ¿no? O sea, como realmente para no separar la cosa a un lugar de pensamiento, no, no, hay todas unas estrategias técnicas, físicas para ir hacia ese lugar. Sí, no, no, no quiero extenderme mucho, pero siento que hay algo que me parece que tiene que ver con eso y es muy potente y cruza todo lo que venimos hablando, el tema de estallar la dicotomía entre lo interior y lo exterior, ¿no? Sí, hay un, hay una premisa que tiene que ver con el vacío y que también tiene que ver con esto de que bailar el espíritu de las cosas, si mi cuerpo tiene memorias aquí no es que, o sea, mi memoria mineral, mi memoria animal, animal no humano, mi memoria vegetal, que son viajes que estallan ciertas dicotomías que son propias de nuestra cultura, pero que que lo interpelan a un nivel tan molecular que la estalla en cualquier resabio de esa separación de lo que somos con lo que nos rodea que es muy profunda, es molecular, digo, como ahí siento que hay una especificidad también. Sí, 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 y justamente digo, a ver, no, decime, decime, por favor. No, que ya lo dije en algún momento, pero creo que vuelvo a eso, no hay separación, o nunca lo nombré así, pero que es lo que vi, eso cuando despié por el vidrio de la clase y tomé mi primera clase y dije, ah, acá no hay separación, no tengo que ir a una clase para el cuerpo y después otra para para expresarme. Acá todo es físico y cuando decimos físico ya tiene un espesor de memoria, un espesor espiritual, pero, viste, decís espiritual y no te da vergüenza, así de, o sea, como lo decís sabiendo que es algo que es parte de la encarnadura, digo, no te vas a ningún lado místico, digo, es acá, es acá, está ocurriendo aquí, son transformaciones, para mí eso fue muy revelador, ¿no? Por eso hablo más del cuerpo en general, me gusta hablar del cuerpo, como intento nunca separar, ¿no? Las experiencias son encarnadas y si queremos bailar deben serlo, digamos, ¿no? Total. Un cuerpo ausente no va a funcionar. No, pero en esa línea la pregunta que quizás es la que convoca estas conversaciones, ¿cómo está siendo en este contexto donde algo de la materialidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, no sería la palabra, pero bueno, el proceso de transmitir la danza y el proceso de crear en danza, se ve interrumpido en la posibilidad de un contacto físico real, o sea, ¿cómo está mediando la virtualidad en tu práctica, tanto de la docencia como de, estás en algún proceso creativo y de la docencia? Sí. A mí me está resultando, hay dos cosas que estoy viendo muy valiosas, primero, bueno, evidentemente si digo muy valiosas es porque estoy encontrando algo bueno en todo esto, digamos, o sea, como viendo qué, digo, ya que nos metieron en esta, ¿qué tendrá de, qué tiene para hacernos vivir, experimentar, pensar y no solo decir qué cagada, ¿no? O sea, como bueno, a ver qué, sobre todo cuando podemos tener condiciones para vivir que nos permiten, por ejemplo, además, bailar. Yo percibo desde mi lugar una autoexigencia poética que me resultó poética y de pensamiento pedagógico que me pidió mucha más fineza y eso me encanta. El hecho de no estar con ustedes, de que no me vean todo el tiempo tal vez como trayendo el ejemplo en el cuerpo, la cuestión más de tejido, ¿no? vincular, energética que se da naturalmente de estar juntas, esas cosas que extrañamos, digamos, y que evidentemente tienen más con la ausencia te das cuenta de cuánto se aprende desde ese lugar, de estar con otros, ¿no? sencillamente estar con otros, bueno, esto es ese encuentro, ese aprendizaje. Ese encuentro no está dado por los cuerpos, pero sí en mi caso como docente está dado por la palabra, entonces estoy afinando mucho a la palabra, que es el lugar que a mí creo que más me interesa y ahí estoy muy muy aliada con Hichikata que era un artista de la palabra, no sólo del cuerpo, realmente más de la palabra incluso, creo yo, no sé, un trabajo tremendo con la palabra, ¿no? El butó, al menos el de Hichikata que es el que yo aprendí más o el que me interesa mucho a mí, me gusta por afinidad, porque me gusta escribir, porque me gusta la palabra, eso, tiene una guía muy desde el cómo decir. Y por el otro lado lo que me estoy dando cuenta y me lo dicen varios alumnes, es la experiencia de estar en tu casa bailando, de encontrar otro modo de una intimidad, yo no era muy consciente de eso, me lo empezaron a hacer ver algunas, hay muchas devoluciones ahora también, hay como otros intercambios, ¿no? Y bueno, y también porque yo veo, no veo todos esos cuadraditos de un montón de gente haciendo esas danzas hermosas, cada uno en una habitación grande, una habitación chiquita, en un espacio así, con el lavarropa, sin el lavarropa, con dos perros que pasan con el gato, y están creando esos mundos donde antes lo que hacían era barrer y seguir de largo. Bueno, para muchas personas no es menor eso, es un encuentro con el, justamente con el espacio del cuerpo, con el propio vínculo y también un vínculo con el espacio y el tiempo que se trastornaron en este caso de un modo muy creativo y generando un nuevo modo de intimidad y eso es bastante interesante. Bastante, un montón. Un montón. ¿Y estás creando algo o...? Desde la danza estuve escribiendo, estoy escribiendo pero es por un pedido, no es por una necesidad así que yo tenía sino que estoy componiendo una pequeñita danza cortita sobre una mujer que se va a morir de cáncer. Así que tengo que bailar eso para una película. No soy yo sino que la mujer esa va a ver y lo que ve es el espectáculo que sería yo de una mujer que se desintegra. Así que estoy bailando la desintegración. Estoy componiendo eso. Guau. Guau. Bueno, tenemos tiempo para hacerte esta pregunta porque el nuevo contexto que atravesamos pandemia mediante tiene la cualidad de la de la virtualidad que me interesaba en relación a la materialidad que propone del cuerpo pero por otro lado a otro nivel trae o sea qué sería este momento si el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado como humanidad no estuviera donde está ¿no? No estaría sucediendo esto digo ¿no? Es una profundidad o sea tiene un montón de cuestiones alrededor pero si hay algo de lo habitante o sea lo que lo que algunos llaman eso que nos monetiza de lo tecnológico o no y su última obra trabaja mucho sobre el cuerpo cyborg entonces habiendo hablado todo lo que hablamos del cuerpo y habiendo encontrado en la virtualidad ciertas cuestiones me interesaría si podés traer algo de este cuerpo mediado mediatizado Sí a mí me gusta mucho contar el origen de eso igual acá hay también está la obra la compusimos la codirigimos con Patricio Suárez con Pato Suárez y él me traía mucho el cyborg cuando yo lo que quería bailar y que bailo todo el tiempo porque justamente lo genial del buto eso a mí me gusta mucho es que no es metafórico digamos digo algunos pueden decir que es metafórico yo soy del grupete que dice que no es como decía Cotan lindo no es no es metáfora es metamorfosis los devenires son 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 muy poéticos no son reales son devenires son transformaciones o sea siempre están transidos por por el ahora de quien lo baila lo que se ve como un cuerpo cyborg empezó siendo una imagen tradicional digamos del buto que es el Adán expulsado del paraíso del bosco entonces lo que yo estoy bailando es una figurita por eso a mí me resulta interesante cómo eso se desdobló en cyborg lo que estoy bailando es un cuerpo sin espesor es un cuerpo plano y que nunca tiene acceso al espesor del mundo para seguir usando esa palabra entonces siempre estoy con la cara un poco como de una ingenua estúpida qué lindo qué lindo así como con los ojos de vidrio tengo los ojos de vidrio como antes te decía los devenires son precisos no es una cuestión mental es porque tengo ojos de vidrio porque soy una figurita y yo le fui agregando una mano que trae el deseo lo prohibido un brazo mío es todo el mundo del deseo que empieza a aparecer la tentación y el otro brazo se va tapando el pubis es el nacimiento del pudor toda esa mezcla que como te estoy diciendo fíjate que son cosas muy con una intensidad existencial enorme el nacimiento del pudor la vergüenza son temones pero es nada más mi manito que avanza y retrocede y yo estoy con esa desarrollando en la carne todas esas sensaciones y a todo eso se le fue poniendo cada vez más la potencia cyborg sobre todo le agregamos una parte ya en la obra que vos viste la primera parte bailaba yo sola al comienzo y después decidimos alargarla mucho con las tres compañeras entre las tres hacer una especie de diseño de caminar por un paraíso al cual no tenemos ningún tipo de acceso no entendemos nada ni siquiera nos miramos nunca como un pajarito hacemos como una danza de pájaro donde jamás nos miramos a la cara estamos siempre por los bordes los contornos no hay acceso todo eso hace al cuerpo cyborg y también para traer actualidades un poco la escenografía son pantallas plateadas que pueden llegar a tener una resonancia con los celulares como espejos que no traen ningún reflejo personal sino otros reflejos en los cuales uno se siente personal a través de las redes a través de la información y eso es tu identificación te vas construyendo desde esa mirada todo ese mundo es el que traemos y así se va volviendo algo de los cyborgs ¿no? también aceptando el cyborg como una autoconstrucción como bueno esto es lo que sí está sucediendo pero un poco la génesis fue ese Adán en el paraíso como una figurita un cuerpo que no tiene carne para mí eso es re interesante re interesante que haya empezado así y que eso haya terminado volviéndose un cyborg claro son muchos planos son muchos muchos planos porque justamente no tiene que ver con un mensaje con una metáfora les queremos decir esto o es esto es esto es mucho más esa fisicalidad trastornada que permite una una polisemia enorme ¿no? te iba a hacer una pregunta no sé creo que ya está respondida porque yo me preguntaba en mi propia práctica digamos en este momento donde realmente la incertidumbre valga la redundancia es una realidad no sabemos es un tiempo donde no saber es una cualidad independientemente de como cada uno me quiere interpretar al virus la existencia a una existencia las políticas de los distintos estados en relación al cuidado de la salud a todo lo que todo 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 más allá de todo eso yo me preguntaba o tal vez en algún momento me agradecía contar con ciertas herramientas sensuales existenciales y materiales para poder habitar este tránsito hacia un no sé hacia un no sabemos mejor dicho ¿no? entonces me preguntaba no sé si quizás te parezca que no pero a ver si hay alguna línea de lo que es el lenguaje del utopio siendo un lenguaje de las transformaciones siendo un lenguaje de donde la escucha se inicia por un salto al vacío ¿no? alguna pista o algún recurso que vos consideres válido como para compartir para cerrar un poco esta conversación de lo que nos trae el utopo como danza como filosofía como lo que sea en este tránsito humano A mí me parece que las preguntas que se hace el utopo son tienen una posibilidad de actualizarse constante digo permitirse un cuerpo vacío llegar a un cuerpo vacío a caminar desde la escucha de componer con el presente preguntarse ¿y ahora quién soy? no ¿quién soy? como para definir soy tal y tal no es ¿y ahora quién soy? y pasaron tres minutos y ahora ¿quién soy? o sea vivir el presente en sus recortes en sus falsos recortes ¿no? el tiempo así aliándonos con Berkson con el filósofo Berkson como si bueno si el tiempo es un continuo y nosotros somos los creadores de los recortes bueno para mí el Boutot tiene una posibilidad de entrar en ese modo de vivir el tiempo tanto en percibir una dimensión muy grande casi intemporal con lo cual esto que nos está sucediendo son dos segundos en toda nuestra historia entonces bueno a ver ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? bueno mira nos está pasando esto que loco esto es parte de un que pasó en un momento y que traerá ojalá ojalá que traiga las mejores consecuencias posibles pero que traiga que permita algún tipo de cambio más interesante de la normalidad en la que vivíamos antes que no era justamente la mejor entonces tener la posibilidad de preguntar de preguntarse de aceptar de aceptarse dinámicamente ¿no? de un modo resignado ¿no? acá no hay ningún tipo de judío cristianismo ninguno no hay pena ¿no? yo eso lo vos sabés lo nombro mucho en mis clases porque como occidental medio porque no me la creo mucho la de por suerte ¿no? siendo argentina la de ser occidental tampoco por suerte hay una mezcla acá con 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 la cultura que de estas tierras que estamos muy mezcladitos nosotros está lindo esa mezcla nos libera bastante en algún punto desde este lugar se me escapó un poco lo que quería decir pero creo que son que estar preguntándose ah ya sé y aceptando dinámicamente o sea bueno esto es lo que me toca vivir lo vivo a pleno eso ¿no? como aceptar no desde la pena no desde la autocompasión en un sentido penoso sacrificial de castigo digamos sino de abrazar abrazar lo que sucede eso me parece una gran experiencia muy liberadora y además siempre creando siempre creando o sea estamos creando mundos en el buto entonces no sé yo no no tengo manera de separarlo del campo artístico el buto es un arte es un arte para todes no tiene lo que tiene es eso o al menos sí no hace distinciones o como yo digo a veces no hay buto uno dos tres cuatro no sé tenés un cuerpo podés bailar y y te podés hacer preguntas entonces me parece alta oportunidad hacerse preguntas en un momento como este tan interesante y bailarlas porque todo se resignifica se está resignificando mucho y eso para mí es genial me daba cuenta el otro día esa clase que hicimos un pez de aguas profundas y yo veía mis pies entrando en lo más profundo de lo más profundo del mar debajo de la arena del mar o sea como ya metiéndome en lo más oscuro de la existencia y de la preexistencia porque te lleva tantos campos de sentido el agua y a mí se me hacía mucho más potente bailarlo tal vez ahora que en otros momentos ese es el creo el grandioso anclaje que que es tener un cuerpo ¿no? como dice Bergson el cuerpo como el que le da lastre al espíritu no hay manera de esfumarse ¿no? es da lastre o sea te estás moviendo y es espíritu en autoconocimiento en despliegue bueno en momentos como este es que el planeta se está se está poniendo a decir escuchen está genial bailar dándose la posibilidad de no saber eso me gusta a mí no saber recordar que en el butó desdomesticar quiere decir darse todo el permiso a no saber no estar afirmando a cada paso es esto es así tiene que ser de este modo no no sé y voy no sé y voy bueno yo creo que hemos respondido en grande algunas preguntas que interesaban o nos proponían que hagamos así que quería agradecer profundamente bueno gracias yo deseo que el arte acompañe esta transformación humana porque me parece que si no nos ponemos a crear sin saber e ir sin saber con una profunda escucha es algo de la normalidad vieja sí en lo muerto sí aprender a escucharse ¿no? eso para mí es el buto sí un sentido muy amplio 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 es bueno Gracias.